Hola a todos, este es un mensaje que yo les quiero dar pues para dar la bienvenida al año nuevo y todos los buenos deseos que tengo hacia ustedes. Quiero agradecerles realmente, pero así de todo corazón, todo lo que ustedes me han dado este año y pues yo deseo todo, todo lo mejor para ustedes y que este año 2016 sea mejor para todos. No necesariamente va a ser así como perfecto, pero lo importante es que llevemos todas las dificultades y todos los obstáculos que se nos puedan presentar de una forma muy positiva. Nosotros solemos como seres humanos que al comenzar el año decimos, bueno, voy a hacer mis propósitos de este año. Bueno, se comienza como, ay, comí demasiado en Navidad y en Año Nuevo y que quiero bajar de peso. Bueno, yo no puedo decir eso, yo no puedo decir que voy a bajar de peso para nada, para nada. Pero ese propósito no, definitivamente no es mío, no es para mí. Pero yo quiero decirles de que, tal es el mensaje de que si nosotros nos vamos a proponer objetivos para este año nuevo, pues que no sean muchos objetivos porque no los terminamos cumpliendo. Entonces, como consejo, yo les doy de que se hagan como unos tres, a lo más, a lo más, cuatro objetivos para este 2016 y que sean objetivos como muy específicos. Por ejemplo, el bajar de peso. Bueno, voy a ir todos los días al gimnasio de esta a esta hora, todos los días. O voy a comer sano todos los días. Voy a comer esto, esto, esto. Yo qué sé, algo como más específico porque es más fácil de cumplirlo. O aprender un nuevo lenguaje. Bueno, pues voy a estudiar todos los días. Este, yo qué sé, cualquier cosa que nosotros querramos. O cambiar de trabajo. Entonces, ponerlo en nuestra parte y decir, bueno, voy a poner currículums en varios lugares. Les estoy diciendo ideas, pues cada uno sabrá qué es lo que quiere para este año nuevo. Y los animo que adelante, nunca, nunca se rindan, cumplan sus sueños porque solo tenemos una vida. Y esta vida hay que vivirla feliz, haciendo lo que a uno le gusta, obviamente, sin hacerle daño a los demás. Y dando todo ese trabajo con mucho amor. Chicos y chicas, quiero decirles que las quiero y los quiero muchísimo. Les mando un abrazo muy fuerte y un beso muy grande. Bye. Like every night. You make me blush, what a rush, so sixteen. I got a crush, can I be your queen? Could be a touch, pick me up, you get me. I got a hunch that you're all I need. You got me in a trance, I lost all my defense. It only takes a glance. Oh, baby. You know I'm more than chance, a sweet and love romance. The stars align and dance. Feel the magic in the air tonight. We're shining brighter than the neon sky. I'm begging, baby, yeah, you know it's time. Come on and tell me you love me, tell me you love me. Thank you. Gracias.